En este lugar de Bosques de la Sira, en la Comuna 7 de la ciudad, se registró la noche del viernes un hecho de intolerancia en el que un individuo de más de 40 años de edad resultó herido al ser atacado por otro quien estaba armado con un machete. Anoche un muchacho, un señor como unos 40 y algo de años más o menos, venía persiguiendo a otro por la calle, ¿no? Y lógicamente todo se deslazó acá porque el señor se entró al negocio para defenderse y el otro señor venía como con una macheta en la mano. Eso fue lo que vimos y en el momento él dio la vuelta y cayó ahí y ahí fue que pasó todo. O sea, eso, la realidad, eso fue lo que nosotros más o menos observamos. Los problemas, los hechos, no sé. Al lugar de los hechos, hizo presencia la Policía Nacional que trasladó de inmediato a la persona herida a un centro asistencial y detuvo al agresor. Yo creo que por ahí unos 45 años más o menos tenía este señor. ¿Y el otro que ofrecía también de 45? Sí, el señor también ya era como edad. Llamaron a la policía y la policía llegó como a los 10 minutos, creo que llegó a la policía y ahí ellos hicieron todo el lamentamiento del señor porque llamaron a los bomberos y los bomberos no llegaron. Este lamentable hecho fue rechazado por los vecinos de Bosque de la Sira, un sector que vive en completa tranquilidad según manifestaron los mismos. Gracias. Gracias. Gracias.